Hola a todos, nosotros somos Jaime Magretsch, Tomás Ruiz, Alejo Novo, Juan Bautista Brañona, Federico Sabino y Alejandro Morana. A lo largo de este cuatrimestre estuvimos trabajando una estrategia para la Argentina en la cátedra de Roberto Serra y por lo tanto vamos a proceder con explicar lo que pensamos para una estrategia. Bueno, como toda estrategia cuenta con una visión, lo primero que hicimos para plantearnos la estrategia de este país fue plantearnos una visión y ver cómo queremos Argentina, cómo la queremos ver planteada acá en un futuro. Nuestra visión es ser un país abierto al mundo con una economía dinámica liderando en innovación a nivel regional. A partir de esta visión decidimos cuáles van a ser los ciertos roles que nosotros vamos a trabajar con ciertos grados de prioridad a cuáles le daremos más inversión, menos inversión y menos prioridad y más prioridad. Para comenzar queremos ver dónde estamos parados, por lo tanto planteemos un motor de crecimiento. Como motor de crecimiento tenemos como rueda operativa Argentina y ¿qué tiene el motor de crecimiento? Tiene frenos y aceleradores. Como frenos están los límites internos y los límites externos. Los límites externos son aquellos que nosotros no podemos modificar. Y los límites internos son aquellos en Argentina como las empresas públicas que tienen muchos gastos y tal vez no generan tantas ganancias o no generan tanto enriquecimiento del país. La ley de trabajo es muy complicado generar trabajo dentro de la Argentina. La ley de patente, altos impuestos y un gran déficit fiscal debido a estas empresas públicas y a este alto gasto que tiene la Argentina. Luego tiene aceleradores como les comenté recién, que están las presiones y están los estímulos. Las presiones son acciones a corto plazo que tal vez a largo plazo terminan trayendo ciertos problemas. Como por ejemplo los subsidios, la deuda externa y la presión tributaria. Tal vez al corto plazo sí genera un ingreso para el país, pero a largo plazo termina siendo una complicación. Y como estímulo nos planteamos la utilización inteligente y sustentable de recursos naturales. También realizar un cambio fuerte de estrategia para poder sacar todos estos límites internos y sacar el país adelante. Nuestra estrategia va a tener tres ejes estratégicos. Estos van a ser la reestructuración en relación al sistema educativo. Nosotros creemos y confiamos que necesitamos una Argentina más educada y una población con menos porcentaje analfabeto para poder desarrollarlo. Por segundo punto, vamos a tener la integración del sistema de transporte a nivel nacional y regional, que esto nos ayudará tanto a desarrollar, por ejemplo, el turismo y también a reducir los costos en la producción. Y por último, lo que sería la apertura al mundo. ¿Qué creemos y como analizamos de distintas economías, distintas estrategias de otros países? Nos va a ayudar a que nuestra Argentina se desarrolle. Bueno, yendo al último punto, podemos ver esta matriz donde comparamos la libertad económica en la innovación y como nombró Tomás al principio de nuestra visión, queremos ser líderes en innovación en lo que es la América Latina. Por lo tanto, si vemos esta matriz, nos ubicamos con una libertad bastante baja, una libertad económica baja y una innovación también relativamente baja. Y si nos comparamos con países como Israel y Irlanda y Australia, que son países donde hicimos mucho foco y nos comparamos mucho, estamos en un grado bastante bajo. Entonces lo que nosotros queremos buscar es aumentar la libertad económica para después poder aumentar la innovación. Bueno, con respecto a lo que es la matriz de dinamismo, tenemos en el eje X el grado de dinamismo y en el eje Y lo que es la diferenciación percibida. Buscando más o menos los mismos países que veníamos siendo foco en la matriz anterior, como dijo Jaime, llegamos a la conclusión que hoy en día encontramos a la Argentina en una zona de muerte, ya que tiene un grado de dinamismo de la economía argentina baja y esto genera una diferenciación también baja. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esta matriz? ¿Y qué nos muestra un poco dónde estamos situados? ¿Dónde están situados los otros países? ¿Y hacia dónde queremos ir? Hoy en día uno de los focos también es aumentar el dinamismo dentro del país, dentro de la economía, que es una economía más dinámica, más abierta al cambio, para ir a una zona más de oportunidades y ahí tener la opción de, en base a las decisiones que se tome y donde se quiera hacer foco, ir aumentando lo que sería la diferenciación del país para así poder lograr llegar a una zona de éxito y buscando el lugar más o menos donde está hoy en día Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel principalmente. Y bueno, con respecto a los roles, los roles son partes de la economía, que son los roles claves de una estrategia que nosotros vamos a desarrollar. Tenemos cuatro roles, lo que es el rol de destino, rutina, conveniencia y desarrollo. El rol de destino es básicamente lo que decidimos incentivar para ver hacia dónde vamos como país. Básicamente son los encargados de guiar hacia dónde vamos. Después lo que es el rol de rutina es básicamente lo que sostiene la economía, dónde está mi ingreso del país. Después lo que sería el rol de conveniencia son las industrias que no vamos a incentivar, no es que vamos a desincentivar, sino que vamos a dejar que esta parte de la economía tenga su curso y su desarrollo natural con lo que sería la libre competencia y que se desarrolle en base a una forma natural. Y lo que es el rol de desarrollo es esas áreas de la economía que nos estaría costando desarrollar un poco, pero queremos que desarrolle. Entonces vamos a tomar esas políticas y programas que fomentan, para fomentar el desarrollo de estas actividades. Una vez bien definidas lo que son las definiciones de cada uno de los roles, lo que hicimos fue empezar a marcar y a separar qué actividades íbamos a interpretar en cada uno de estos distintos roles. Luego aclarando también que para la presentación y para la dinámica, según los colores de los títulos, son los roles que iremos tratando. Y empezando con el rol de destino, el cual Bautista mencionó que iba a funcionar como nuestra guía a lo largo de la estrategia, principalmente elegimos estas actividades que son la economía del conocimiento, destacándose la tecnología agrícola y la biotecnología, así como también el turismo y la exportación de servicios. Pero lo que hicimos también fue analizar y comparar, en este caso el gráfico de la actualidad de investigación más desarrollo, un gráfico en el cual compara el PI per cápita en euros de Argentina con distintos países como son Irlanda, Australia, Israel e Italia. Principalmente elegimos estos países y esta comparación, ya que a lo largo, o sea, en todos estos países se implementaron estrategias fuertes que perduraron el tiempo y que por eso, o entre esas razones, mejoraron notoriamente lo que es el PBI. Y en este caso, además de destacar que estamos en el último lugar, también interpretarlo como una oportunidad de crecimiento para posicionarnos aún mejor. Bien, acá podemos ver una matriz que analiza dos factores. La relación entre el PBI y la competitividad digital. Cuando hablamos de competitividad digital, nos referimos a la capacidad que tiene una economía, un país, para desarrollar e implementar tecnologías digitales. Con el fin de transformar los modelos de negocios y con ellos transformar a la sociedad en sí misma. Podemos ver claramente una relación que a mayor competitividad digital, mayor PBI. Por eso, países como Brasil o Argentina, que tienen un PBI bajo, no se encuentran muy bien en lo que es innovación tecnológica. Distinto el caso para países como Irlanda, Australia o Israel, que tienen una buena situación. Para lograr aumentar nuestra capacidad digital, nuestra capacidad tecnológica, será clave de potenciar la economía del conocimiento. Nos referimos acá a todas las actividades económicas que requieren un intensivo aporte del conocimiento humano para poder generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios. La economía del conocimiento nos va a permitir insertarnos en el mundo, tal cual decía nuestra visión. Podemos observar un ranking de ventajas cooperativas y ahí vemos que Argentina está entre los primeros 10 países con un potencial exportador de economía del conocimiento. Esto se debe a distintas características que tiene el país, como son la localización, que es clave, es estratégica, y como es el buen nivel de los recursos humanos en comparación con los promedios regionales. Esto se debe a la cantidad de agresados y al buen nivel de las universidades del país. Como dato de color, el 0,4% de las exportaciones mundiales actuales en economía del conocimiento son argentinas. Como ya dijimos antes, Argentina tiene un potencial enorme, no necesariamente está explotado de la mejor manera, pero sí tiene ese enorme potencial. La economía del conocimiento es una puerta de entrada al mundo para nuestro país. Podemos ver su importancia a nivel local, ya que es el tercer complejo exportador, superando incluso a Vaca Muerta, y solo detrás de dos grandes rubros, como son la agroindustria y el sector automotriz. Acá podemos ver las exportaciones en millones de dólares de los últimos años. Ahora vamos a hacer foco en algo que mencioné recientemente, que es el primer complejo exportador de este país, que es la agricultura. Y notaremos como con un buen uso de la tecnología, este sector no tiene techo de crecimiento. La incorporación de tecnologías en el agro y la biotecnología son claves para un país en vías al desarrollo. La tecnología digital aplicada a la agricultura permite tres cosas. Aumentar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. Por el lado de la biotecnología en el agro, nos permite aumentar la productividad y también fortalecer nuestros productos, nuestras cosechas. Lo puede ser, por ejemplo, en la resistencia de las plantas a plagas, o también para combatir desastres climáticos. En este gráfico vemos la evolución del ASTEC, de la tecnología agropecuaria, en Argentina. Representa este crecimiento a lo largo de los últimos años. Si podemos ver bien, a partir del 2010, del 2012, cambió mucho la dinámica de la tecnología en el campo. Sin duda, afectado este último año por la pandemia, por la crisis económica, pero consideramos que es clave seguir apostando en este sector para lograr un crecimiento económico sostenido y poder llegar a lo que queremos de nuestra visión implementando nuestras estrategias. Bueno, continuamos con estos roles. Acá nos encontramos con el turismo. El turismo, ¿qué es lo que queremos? Queremos los cielos abiertos. Queremos que vengan empresas del exterior a invertir en Argentina, que vengan empresas del exterior a trabajar en Argentina y muchas más aerolíneas para generar mayor turismo mundial en lo que es la Argentina. Acá en el gráfico no nos encontramos, pero nuestro objetivo es llegar al top 5 mundial de turismo. Como otro de los... Al fomentar lo que es los cielos abiertos, los aeropuertos comenzarán a estar más llenos y lo que es la estructura de los aeropuertos comenzará a mejorar. Y como segundo paso, intentaremos mejorar lo que es el turismo interno dentro de la Argentina y que no sea solo en Buenos Aires, sino un poquito más a lo que son las provincias del país, como es Mendoza, Bariloche, Córdoba y el norte de nuestro país, para que pueda fomentar a lo largo de todo el país y no solo en lo que es Buenos Aires. Bueno, para continuar, tenemos lo que es nuestro rol de rutina. Como nombramos antes, los roles de rutina son aquellos que son nuestras actividades principales, que nos va a generar el 80% de lo que es nuestro PBI y va a ser nuestra cartera para poder reinvertir en lo que es nuestro país. Estos van a ser la automotriz, la agricultura y la ganadería, más especializada en lo que es soja y la producción de carne, después las energías tradicionales y por último la minería. Dato, algo para agregar, las energías tradicionales, es algo que nosotros tenemos como rol de rutina ahora, pero en un mediano o largo plazo, nuestra idea es ir quitándolo y llevarlo a lo más un rol de conveniencia. Bueno, ahora comenzaremos a ver dos gráficos en los cuales vemos cómo estamos parados, por ejemplo, en la exportación de carne. Hoy en día en la exportación de carne estamos en el top 5 mundial, por lo tanto podemos ver que hay algunas mejoras dentro de esta actividad, pero sí, como comentó Jaime, ya nos está generando una cartera para poder progresar y para poder desarrollar aquellos roles que nombramos recién. Lo mismo ocurre con la soja, la explotación de la soja, estamos en el top 3 mundial, sí estamos lejos de lo que es Brasil y Estados Unidos, pero hoy en día nos está generando una gran cartera y es una gran parte de lo que es nuestras exportaciones y nuestro PBI, por lo tanto no haremos foco en esto, pero sí va a ser nuestro rol de rutina que nos ayudará y nos fomentará para desarrollar las otras actividades. Respecto al rol de desarrollo, como mencionamos previamente, ¿es ese sector de la economía que nos estaría costando un poco desarrollar, pero buscamos y necesitamos que se desarrolle? Entonces, ¿desde dónde vamos a adaptar estas políticas y programas en busca del desarrollo de estas áreas? En lo que sería el rol de desarrollo tenemos como principal, como para arrancar el transporte, que es básicamente donde buscamos un país más unido mediante el desarrollo de los trenes, así también poder alivianar las rutas de tanto tráfico, hoy en día sabemos que las rutas están colapsadas de camiones, entonces por un lado sería el transporte y el desarrollo de los trenes para aliviar las rutas y por otro lado para el transporte de mercadería, así alivianar y abaratar los costos logísticos de los diversos productos y materias primas. Después, por otro lado, tenemos lo que son las energías renovables, haciendo foco principalmente en lo que es la producción de energía solar, eólica, biodiesel y después la explotación de litio. Con respecto a esto, creemos que somos un país con características excepcionales para el desarrollo de estas energías mediante las diversas características y la diversa fauna que hay en el país, entonces por eso también hicimos foco en esto de las energías renovables como rol de desarrollo. Bueno, yendo un poco más a detalle, para dar un poco de contexto a nivel país argentina, nosotros en octubre del 2015 sancionamos una ley en la cual se establece como objetivo fomentar el desarrollo de la creación de fuentes de energías renovables para llevarlo hasta un 20% del consumo total de energía en Argentina al 31 de diciembre del 2025. Lo pusimos como un rol de desarrollo porque la verdad que a lo largo de los años esto, si bien ha ido incrementando, recién a fines del 2021 logramos llegar al 13% de producción de consumo eléctrica viene de fuentes renovables y ha avanzado realmente muy lento, solamente en los últimos dos o tres años se ha crecido más significativamente y por eso, si bien tenemos un uso de energía renovable considerado ya un 13%, como se pone en el gráfico, la producción todavía tiene que aumentar para estar al nivel de otros países que vemos tanto en el mundo como en la región. Como se puede ver acá, estos son datos al cierre del 2020, comparativos para vernos contra otros países del mundo y la región. Argentina estaba en el 10,4% del total de su producción de energía, provenía de fuentes eólicas y solar y como podemos ver países desarrollados como Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, España estaban fuertemente por encima del 30, 40% y tanto nuestros vecinos como Brasil, Uruguay también por encima nuestro. Nosotros al fin del 2021 que es cuando el último informe que está publicado por la Nación Argentina teníamos un 13% de la demanda eléctrica cubierta por energías renovables lo cual es cerca de 5.200 megavatios de pota instalada y el objetivo como decía para fines de 2025 es llegar a los 10.000 megavatios pero no se tienen proyectos en cartera pendientes de aprobar que nos pudiesen ayudar a llegar a este objetivo. Entonces por eso lo tenemos como un rol de desarrollo. Acá se puede ver cómo ha evolucionado la producción de energía eléctrica en los últimos 10, 15 años donde se ha casi cuadriplicado desde el 2010 en adelante a esta fecha nosotros tenemos como país un gran potencial gracias a los factores que tenemos de capacidad condiciones topográficas ópticas y también el personal técnico calificado para hacer una comparación a nivel regional que es donde pensamos que podemos ponernos como principal objetivo de mejorar en los próximos 15 años nuestra visión Brasil ciertamente lidera en cuanto a capacidad de proyectos eólicos a escala comercial con ya casi más de 20.000 megavatios de capacidad instalada después tenemos en la región a México con 7.000 Argentina con 3.000 Chile un poco detrás con 2.500 y Uruguay con 1.400 contamos con un gran potencial sobre todo en la zona Patagonia la zona pampeana para desarrollar proyectos eólicos y ese debería ser el foco en cuanto a las posibles subvenciones o bien realizar algunos acuerdos también para que el capital privado llegue a invertir a esta zona del país en cuanto a la producción de biodiesel como pueden ver los principales productores de biodiesel líquidos son Estados Unidos Brasil Indonesia China y Alemania y luego tenemos a Argentina con una participación destacada dentro del top 10 llegando a un 3-4% en los últimos años y acá tenemos una gran oportunidad porque la tecnología la tenemos ya desarrollada Argentina es un país dentro de la región que está bastante avanzado en este sentido y se estima que la producción de biodiesel aumente en el mundo dado que la demanda del mismo incrementará significativamente por el menor impacto ecológico que tiene muchos países del primer mundo donde la conciencia respecto al calentamiento global es una prioridad mucho más grande que en países en vías de desarrollo donde todavía uno tiene que tocar temas más del hoy que del mañana muchos de estos países ya han hecho han impulsado regulaciones volviendo obligatorio su uso para reducir justamente el impacto ambiental se sugieren estas regulaciones que se use el biodiesel como parte del combustible diésel que se vende para reducir el impacto ambiental y esto genera un ahorro entre un 25 y 80% de las emisiones de dióxido de carbono producidas por los combustibles derivados del petróleo entonces creemos que este es un punto muy importante para explotar de acá en los próximos 15 años y por último como decíamos los roles de desarrollo tenemos la explotación y exportación de litio Argentina se tuvo en el top 10 como pueden ver en productores de litio a nivel global sin embargo tenemos cerca del 20% 25% de las reservas totales en el mundo entonces ahí notamos una incongruencia muy significativa siendo que tenemos casi un cuarto de las reservas mundiales pero solamente producimos el 6% del litio a nivel mundial entonces tenemos mucho trabajo para hacer en este sentido por supuesto por todo el boom de los autos eléctricos se estima que la producción y la demanda de litio se triplique en los próximos 3 a 5 años con lo cual hay un mercado potencial muy muy grande y bueno creemos que Argentina junto con Bolivia y Chile que como pueden ver en el gráfico entre los 3 países contamos con casi el 50% de las reservas globales se pueden hacer alianzas comerciales dentro de la región para fomentar la exportación de este mineral así que vamos al siguiente slide acá como pueden ver es que países producen el litio como Argentina y Bolivia conteniendo casi el 50% como les decía antes y que países son aquellos que lo importan para luego producir las baterías eléctricas principalmente Corea del Sur China en el caso de Estados Unidos tiene tanto producción como también consumo interno pero el principal mercado es el mercado asiático las compañías productoras de las baterías eléctricas están situadas en China en Corea en Japón son LG Samsung Panasonic KTL entonces nuestro objetivo tiene que ser aliarnos comercialmente con Bolivia y con Chile y como decíamos antes con nuestro eje estratégico que es la integración del sistema de transporte a nivel nacional regional hoy en día Argentina exporta el litio casi todo por camión y vía Buenos Aires entonces creemos que podemos ser muchísimo más eficientes en costos generando un sistema de transporte por tren por supuesto junto con Bolivia y con Chile y poder exportar vía el océano pacífico directamente hacia Asia de manera ser mucho más eficientes en costos y poder tener una mucha mayor rentabilidad en la exportación de este material Bueno siguiendo con lo que son los roles y analizando el último rol que en este caso es el rol de conveniencia y recordando como dijo Bautista este rol es importante aclarar que no es que no se le va a dar importancia a estas actividades que seleccionamos y que vamos a ver sino que no se van a incentivar es decir que en base a nuestra estrategia y a nuestra visión no van a recibir incentivos y van a tener que estar abiertas a lo que es la competencia y y como rol de conveniencia elegimos principalmente estas actividades de la manufactura la producción lo que es la producción textil y la producción de computadoras y en este en estos puntos remarcar que primero en lo que se refiere a a la producción de lo que es ropa tenemos la ropa más cara del mundo y luego lo que es la producción de computadoras se vio muy afectado por todo lo que la información contextual que dio Tomás acerca de lo que es las trabas que tenemos y todos los impedimentos para importar productos que nos permitan desarrollarlos y luego lo que hicimos al definir todo lo que son los roles fue preguntarnos qué buscamos o hacia dónde vamos o cuál es nuestro norte con todos estos roles y principalmente llegamos y nos pusimos de acuerdo en dos puntos principales que son primero cambiar la mentalidad de la sociedad buscando que todos tengan una mentalidad positiva y que puedan confiar en que aplicando esta estrategia se va a mejorar el aspecto tanto social como económico del país y luego incluir un modelo mental holístico en el cual todos los sectores funcionan en conjunto y no se vean los distintos sectores por separado sino que todos como parte de un todo Siguiendo un poco con lo que decía Alejo viendo este qué buscamos hacia dónde vamos viendo la Argentina hoy en día y viendo la futuro qué buscamos con respecto al país es un poco tener esta estabilidad social y política que hoy en día no la estamos teniendo ser un poco más sólidos en este aspecto un poco como se contó antes también el desarrollo de la economía en crecimiento o sea tener una economía en constante crecimiento que permite evolucionar al país y aumentar un poco viendo lo que vimos antes este grado de dinamismo después tener beneficios fiscales para así poder traer capital extranjero para que se desarrolle en Argentina también un poco con respecto a lo que es el rol de desarrollo de esta matriz energética sostenible y por último tener esta población calificada de bilingüe aumentar la alfabetización en lo que es el país hoy venimos en decadencia así que habría que hacer foco también en esto de aumentar esta población calificada de bilingüe como un lugar al que buscamos llegar bueno conectando esto que comentaba Autista creemos y resaltamos mucho la importancia de la educación en nuestra estrategia como dijimos antes es uno de los ejes también lo nombró Recibautista y para lograr todo esto de educación necesitamos lograr una conexión en el sistema educativo tanto de lo que es lo público lo privado y lo social para así poder que nuestras inversiones estén conectadas y bueno poder desarrollar bien la educación y para finalizar todos estos programas de actividades que queremos realizar e incentivo en las actividades queremos que trascienda entre gobiernos nos ocurre mucho en la Argentina que tras un gobierno viene otro y cambia todo el foco en las actividades o todos los roles que nosotros hoy estamos presentando por lo tanto será muy importante este cambio que mencionó Alejo en la población y en los gobiernos para que pueda trascender estas actividades y este fomento en los gobiernos y que se pueda pronosticar un país a futuro con un cambio en 15 años y que se mantengan las cosas igual este programa de actividades e incentivos va a tener algunas estrategias one shot por ejemplo quitas de impuestos y algunas otras estrategias que se tendrán que implementar de manera gradual como por ejemplo lo que son las inversiones que no tienen un reflejo en el momento sino que será a lo largo del tiempo y bueno esta es la estrategia que hicimos con los chicos y muchas gracias por escucharnos gracias 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 Gracias.